Cómo gestionar la aplicación de la ciencia en las empresas, agilizar mecanismos, es ocupación de la Universidad de Granma, jerarquizados por el partido y el gobierno. La universidad ha firmado convenio con 17 instituciones de la provincia y están en vías de coordinación para firmar otro tanto. En primer lugar, la formación del profesional. El estudiante de pregrado en su carrera vinculado directamente al sector empresarial. Según el diagnóstico de la provincia, la producción de alimentos está entre las potencialidades. Buscar alternativas para la producción de pienso, que significa sustitución de importaciones, que significa incremento de las producciones con recursos nacionales. Se ha estado trabajando en el uso de un grupo de desechos, fundamentalmente desechos de la industria, desechos de la agroindustria azucarera, desechos de la conservación, desechos de la pesca, para producir piensos nacionales. Los pastos son la base de la producción de la leche y la carne en el país. La leche es extremadamente estratégica y bueno, en todas las empresas de la provincia hay ejemplos de bancos de biomasa. La empresa mecánica de Bayamo es distintiva de enriquecer lo práctico con lo académico. Ya hoy se concreta en la fabricación y reparación capital de una gama importante de implementos agrícolas que participan ya en los programas de desarrollo agrícola de la provincia, fundamentalmente en la siembra. Hay otro elemento que es novedoso, una máquina para riego, el llamado enrollador de riego. Ser más efectivos interactuando lo académico con las demandas de lo económico y social es garantía para el desarrollo de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.